Las autoridades de seguridad desmintieron los rumores que circulan en redes sociales sobre el supuesto intento de secuestro de niños y un grupo de universitarias en el país. Los rumores indicaban que cuatro universitarias habían sido atacadas en la Alameda Franklin de Lano-Rusbel de San Salvador y una de ellas había sido raptada en un carro. A estas estudiantes de esta universidad privada habían estado en la zona de la avenida Roosevelt por un restaurante, habían estado ingiriendo bebidas alcohólicas. Ella sube a ese vehículo de manera voluntaria, que es un compañero o es un conocido de ella de la misma universidad y que este joven de 28 años de edad ha sido detenido por estupro. Es decir, haya sostenido relaciones sexuales con una menor. Esto fue lo que ocurrió, las jóvenes están a salvo, están con sus familias. De la misma forma, los funcionarios se refirieron a supuestos intentos de secuestro de niños por parte de un vehículo. No tenemos ni como Policía Nacional Civil, y a primeras horas del día también me comuniqué con el Fiscal General de la República, y no tenemos ninguna denuncia en cuanto a la posibilidad de que algún menor haya sido privado de su libertad o que hayan intentado privarlo de libertad. Este es un rumor completamente falso. Sin embargo, como seguridad pública, estamos investigando el origen de este vehículo, contamos con las placas de este vehículo para determinar si este vehículo ha sido hurtado o tiene nexo con algunas estructuras criminales. Pero sí, descartar de primera mano que estos hechos estén ocurriendo. Son completamente falsos. Asimismo, el presidente Nayib Bukele y el fiscal general Raúl Melara pidieron a la población confiar en el trabajo de las autoridades de seguridad.